¡Buenos días, gente! ¡Buenos días, gente! Dice el Tizi. Acá estamos yendo... ¡A la cancha de papá de una encena! ¡La primera vez que voy! ¡No! ¿Cómo la primera vez que voy? Hoy el equipo no juega en el Jiboas, juega en la cancha de Cruzeiro. En el mini estadio de Prandelario. Así que Tizi está emocionado porque... ¡Es Prandelario Bajo! ¡Prandelario Bajos! ¡Abajo! Miren, acá hay un... Es un paso a nivel... Es el famoso nuevo paso a nivel... De integración. Sí, a Pogba, creo que de integración. No sé qué, porque... Como cambiaron todo. No sé a dónde está integración. No, y saca integración. Saca integración, no cambiaron todo. Está todo en el mismo lugar. No, porque yo sigo derecho y no saco integración. Entonces, tengo que doblar. Y antes cuando veníamos, digamos, andando, no me acuerdo. No, agarrás el redondel y salís para allá. Ah... Está todo en el mismo lugar, nada más que le agregaron todo esto para que sea más práctico el viaje. Acá no, está bien, para el lado de que salte. Está bien, para allá. No aguanté. Así que nada, gente. Les quería mostrar ese lindo paisaje que se veía desde acá. Voy a hacer unos mates. El Dizzy está comiendo unos sanguchitos que le hizo la mamá. Mirá. ¿Cuál es? ¡De la madre! Todo grita con la misma intensidad. Todo es elusión, todo es hervorragia. Pero bueno. Ahora sí que acompáñenos en nuestro día en Candelaria. En Cancha del Cruzeiro. ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Así que... Y... 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 Y...